Hola a todos, ¿alguna vez han preguntado qué hay detrás de toda la estética de algunos objetos que llevábamos consigo? Como tu tarjeta de bancarias, tu documento de identidad, o cuando caminas o circulas por las ciudades, ves esas obras tan emblemáticas, esas obras de arquitectura que tienen una belleza, irradian una belleza natural. O cuando ingresas a un museo y ves esas grandes obras de arte, pues detrás de todo esto el secreto es la razón o proporción áurea, que está denotado o que se denota por la letra griega Phi, en honor al escultor griego Phibias. Y todo esto aparte de que debe mantenerse siempre, siempre la misma proporción. Si tú tienes una longitud que está integrada por dos segmentos A y B, y tú coges el segmento A y lo partes por B, esa proporción de A partido por B, tiene que mantenerse, tiene que ser igual a toda la longitud, que sería A más B, partido por A, partido por A, que es A, dando como resultado 1 más B partido por A. Si esto lo multiplicamos por A, partido por B, que obtenemos, bien, vamos a ver que obtenemos acá. Aquí tendríamos A, A partido por B, multiplicado por A partido por B, elevamos al cuadrado. A, igual a, igual a 1 por A partido por B, es A partido por B, y B partido por A multiplicado por A partido por B, es igual a más 1. Bien, estos dos miembros, estos dos miembros, estos dos miembros lo voy a poner a este lado. Así que tendríamos A partido por B al cuadrado, más, pasa como menos, pasa como restando, tenemos A partido por B, más pasa como restando, 1. Y esto lo igualamos a 0. Y aquí obtenemos un polinomio de segundo grado, donde la variable es A partido por B. Y se acordarán de esta famosa ecuación, ¿no? Que decía, X es igual a menos B, más, menos, la raíz cuadrada, de B al cuadrado, menos 4 veces AC, de 2 veces A. Esta ecuación de toda la vida, desde colegio. Bien, con esta ecuación es que vamos a desarrollar el valor de phi. Si quieres saber cómo se despeja la incógnita, hay un vídeo anterior a este. Puedes ingresar ahí, lo ves todo el vídeo y después te vienes, cosa que ingresamos con base. Bien, voy a borrar esta parte porque realmente me va a estorbar. ¿Ya? Así que acá tenemos una cosita así, ¿ya? Vamos a partir la pizarra y ponemos a phi. Phi queda igual a A partido por B. Va a ser igual a menos B. Menos B es menos 1. A partido por B es nuestra incógnita, nuestra variable. Pero esta variable sí está multiplicada por la unidad. O sea, 1 por A partido por B. Menos 1, porque acá tenemos el signo menos. ¿Ya? Más menos la raíz cuadrada de B, que es menos 1, al cuadrado menos 4 veces A. ¿Cuánto vale A? 1. 1 que multiplica justamente a A partido por B elevado al cuadrado. Está multiplicado por 1. Así que A vale 1. Multiplicado por C, que es representado por la unidad menos 1. Todo partido por 2 veces A, que es la unidad. Bien, vamos a desarrollar. Phi es igual a A partido por B. Y este es igual a... Menos por menos nos da más. Acá tenemos la unidad. 1. Más menos. La raíz. En su interior tenemos. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos por menos es más. 1 más 4. Menos por menos es más, ¿no? Así que tendríamos aquí más. 4 por 1, 4 por 1, 4. 4 más 1, 5. Tenemos la raíz de 5. Partido por 2. Esta expresión nos va a dar dos resultados. Y los resultados serían. Para el grado positivo. O sea, si es que en caso que hacemos 1 más raíz de 5 partido por 2. Nos va a dar un número irracional. Que es 1,618339. 0, 3, 3, 9. Y si lo multiplicamos 1 menos raíz de 5 partido por 2. Nos va a dar 0 manteniendo los mismos decimales. 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9. Esta es la forma que les he demostrado. De cómo es que se llega justamente a la famosa fracción de 1 más menos raíz de 5 partido por 2. que es la divina proporción que está detrás de toda esa estética, de toda esa belleza en obras arquitectónicas, en obras de arte, en documentos de identidad. Así que si quieres darle un plus a tus proyectos, usa la razón Aurea. Bien amigos, hasta la próxima. Muchas gracias por vernos. Y si les gustó no se olviden darle un dedito arriba. Si tienes un problema que quieras compartir, si estás llevando algún curso de ingeniería en la universidad. Nos puedes dejar acá en comentarios tu problema. Que nosotros pues lo vamos a resolver. Y lo vamos a explicar de forma sencilla. Para que ustedes de esa manera pues todos podamos comprender y aprender un poquito más. Hasta la próxima y muchas gracias por vernos.